Y quedó suspendida la audiencia de solicitud de extradición contra Jairo Orellana, presunto narcotraficante con orden de captura internacional y extradición por el Distrito de Colombia. Su defensor recusó a uno de los jueces que integran el tribunal. El Tribunal Quinto de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dejó en suspenso la audiencia de solicitud de extradición en contra del presunto narcotraficante Jairo Orellana, que ha sido solicitada por el Distrito de Colombia, Estados Unidos. Esta vez el juez suspendió la audiencia debido a que la defensa de Jairo Orellana planteó una recusación en contra del juez Gustavo Adolfo Jorge Hernández, quien hace poco tiempo ha estado aquí en este tribunal para integrarlo. El defensor manifestó que se debe a que trae instrucciones claras y precisas de poder dar inmediatamente el proceso de extradición en contra de Jairo Orellana. Recordemos que Jairo Orellana fue capturado el 14 de enero del año 2014. Desde ese entonces se encuentra en prisión en la cárcel de Matamoros. Por una Guatemala en paz, Suselio Contreras y Bayron Secaida.